¡Suscríbete! 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 Vale, estoy en posición, te esperaré aquí. Faith ¿dónde estás? ¡Eh, Noah! Faith me está ayudando con una cosa. ¿Otra vez? ¿Ahora qué? Lo siento, cuanto menos sepas mejor, pero es por una buena causa, lo prometo. En serio, dirijo un maldito zoo. Ven a hablar conmigo cuando termines, Faith. ¿Qué pasa? Hoy que te cruzaste con Gabriel Kruger. Eso se comenta. Sí, mira. Kruger Sec dice que tomarán medidas drásticas contra los runners y además se están poniendo esas antenas por toda la ciudad. Alguien debería darles un merecido. Las grandes mentes piensan igual. Creo que a Kruger Sec no le haría ni pizca de gracia que alguien se cargase esas antenas. ¿Y con alguien te refieres a mí? Lo haría yo, pero tú siempre fuiste la luchadora, Faith. Claro, pero dejaremos a Noah fuera de esto, ¿vale? No te preocupes, vigilaré desde aquí. Están maldito, la aburrimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Funcionado! ¡Se está apagando! ¡Seis! ¡Punto para los buenos! ¡Y Kasek está enviando refuerzos! ¡Debería salir de ahí! ¡Rápido! ¡Tenemos una baja! ¡Aquí control! ¡El sujeto se resiste! ¡Seis! ¡Espero de verdad que no estés cerca de esa antena! ¡Alejate de su escáner y acabarán perdiéndote la pista, Faith! ¡El V-Tool tiene el sujeto fijado! ¡Control a todas las unidades! ¡Los sensores no muestran nada! ¡Continúen la búsqueda! ¡Continúen la búsqueda! ¡Todo! ¡Apés de su escáner! ¡Todo! ¡Irator! ¡Apés de su escáner! ¡Una búsqueda! ¡Apés de su escáner! ¡Apés de su escáner! ¡Apés de su escáner! ¡Suscríbete! 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 La cinta de datos está muy arriba. Bueno, Plastic, ¿en qué andas metida últimamente? ¿Por qué lo preguntas? Por nada, era por hablar de algo. Preferiría no hacerlo. Vale, lo siento. Hay una oficina alta, PWFY. O quizá puedas utilizarla para su firma. ¡Suscríbete al canal! Estoy en WFYO. Tienen un ascensor con acceso exterior. Podría ser una buena manera de... Este dispositivo es fascinante. Tiene muchísima capacidad de almacenamiento. No esperaba que la tecnología Omnistat fuese así de sofisticada. Entonces el tipo que lo tenía debía ser un espía de Omnistat. ¡Claro! Parecía extranjero, pero de Omnistat debe de ser algo corto para que envíen agentes hasta Glass. Eso explicaría por qué ha aumentado tanto la seguridad de Kruger Sec últimamente. Su tráfico en la red es diez veces mayor. Sí, me imagino la gracia que debe hacerle a Gabriel Kruger encontrarse agentes Omnistat en medio de su pequeño reino. ¿Cómo que reino? ¿No es un rey? No, quiero decir... Da igual. No, 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 no. No, 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 no. Necesito redirigir un conmutador de prioridad. El más cercano está unas cuantas plantas hacia abajo. Faith, estás hablando de una alteración en el edificio de Olcom. Supongo que se refieren a ti. Está violando la legítima y cometiendo un infraestructura. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Control! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy bloqueando la sala! ¡Estoy en ello! ¡Suscríbete al canal! 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 He encontrado el conmutador Lo veo Como están ¿Cuál es el problema? Control, ¿cuál es el problema? ¡Vale! No te vuelves un parásito Estoy revisando los parásitos Hay más parásitos que hay He encontrado el conmutador Lo veo ¿Conectado? ¡Vale! 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 ¡Pacificadla! ¡Pacificadla! ¡No deberías estar aquí! ¿Qué haces? Te apoyo. ¡Un intruso! ¡Contra! ¡Mierda! ¡Contra! Vale, la sala está abierta y he terminado. Se vería sirviendo hacia el nodo de la red. Así que tenía razón. Nunca he dicho lo contrario. Pensé que podría controlar el nodo de la red a través de Olco, pero el cortafogos no me ha dejado. Hay refuerzos de Kruger Sek reuniéndose en el edificio Faith. ¡Solvió ahí rápido! ¡Un intruso! ¡Control! ¡Mierda! ¡Control! ¿Cuál es el protocolo para intrusos? ¡Estoy fuera! Bien, el nodo de la red no está demasiado lejos de donde estás. Los nodos conforman la red. Olco infiltra y dirige todos los datos de Cascadia a través de él. Llevo un tiempo queriendo conectarme a uno, pero no sabía cómo hacerlo sin entrar. ¿Cuántos runners han vinculado su pinta al nodo de la red? Dicen que da acceso a un montón de información. ¿Tú lo has hecho alguna vez, no? Sí, pero los han actualizado muchas veces desde que perdí la vinculación. ¡Aquí no! ¡Cantos atras! ¡Ya consideran que el sospechoso va armado y es peligroso! ¡Qué raro! Estoy recibiendo señales de una intrusión en la red... ...pero no puedo ver quiénes son. Son buenos. Está concentrada sobre Anko en la zona alrededor del centro comercial Babel. ¡Face, tienes que encontrar un refugio! ¡Ya! Eso. Hay otro sitio dentro de la ciudad. Supongo que lo averiguaremos pronto. Ani Control. Abortando la posibilidad. Sujeto perdido. Estoy dentro. Recuerda, la CCU. Arriba. Y evita los sensores. A no ser que quieras encontrarte con más Kruger Seth, claro. Quizás si quieras, cállate, Kuma. No. ¿Se ha conectado Icarus a un nodo de la red? No, que yo sepa. Si lo consigues, te habrás superado. Será mejor que lo consigas, oye. ¿O qué? Está bastante lejos de ti, en un edificio totalmente diferente. Plastic, yo... Da igual. Cuídate, Faith. Parece que has activado el sensor después de todo. He silenciado la alarma, pero si lo haces demasiadas veces no podré contener la señal. La48 de veo. Radio Court. La80 está en la caída. Trata de lo canal sobre la caída. Trata de laounds. Trata de las escuelas. Tanto de la página del móvil. Cor Woah! Otra describe. ... ¿Qué esperabas? ¿Ya puedes salir? Hay un ascensor de servicio cerca de ti. Estoy en el ascensor. Bajando. Estoy orgulloso de ti, Faith. Bien hecho. ¿Y yo qué? Si he hecho todo el trabajo. Y de ti también, Plastic. ¡Mala! ¡Menuda explosión! Ya lo veo. El Centro Comercial Babel se acaba de explotar. ¡Joder! La explosión tiene a los de Krugersen como locos. Faith, debería salir de allí y esconderte por un tiempo. ¿Puede venir aquí? ¿Cómo dice que está bien? Gracias, Plastic. Te lo agradezco. Solo hasta que la cosa se calme. ¡Vamos a poner el barba! ¡Vamos! ¡Vamos a poner barba! ¡Este tenemos el trastorno! ¡El retorno ha visto al sujeto! ¡Estás cometiendo una infracción! ¡Detente de inmediato y entrégate! ¡Detente y entrégate! ¡No te muevas! ¡Bien! ¡Un nubias de escape! ¡No tiene daño! Tiene que estar cansada! No, no, no. 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 No, no.